Vamos a ver el efecto de la disminución de los estrógenos en el hueso. Entonces, si tenemos una disminución de estrógeno, esto lo que hace es inactiva a la osteoprotegerina. Ahora recordemos que esta molécula, la osteoprotegerina, es una molécula que hace que los osteoblastos, los osteoblastos, que son las células que forman el hueso, expresen el RANC ligando, RANC ligando, y recordemos que el RANC ligando del osteoblasto se une con el RANC del osteoclasto. Entonces, aquí está, digamos, este es el osteoblasto, está expresando su RANC ligando, RANC ligando, y se une con el RANC del osteoclasto. Entonces, aquí está el RANC del osteoclasto, y el osteoclasto es la célula que destruye al hueso. El osteoclasto destruye al hueso. Entonces, tenemos activación de una célula que destruye al hueso, cuando tenemos activada una célula que forma el hueso, que es el osteoblasto, y así es como activamos a los osteoclastos. La osteoprotegerina, o sea, cuando tenemos aumento de la osteoprotegerina, lo que pasa es que la molécula se une al RANC ligando, y al unirse al RANC ligando, esto bloquea que el RANC del osteoclasto se una al RANC ligando, y entonces tenemos disminución de la actividad de los osteoclastos. Entonces, un aumento de osteoprotegerina hace una disminución de la activación de los osteoclastos. Entonces, tenemos una disminución de la osteoprotegerina, ahora es al revés, una disminución de la osteoprotegerina hace un aumento de la actividad, o de la activación de los osteoclastos. Esto es porque si no tenemos a la osteoprotegerina no está bloqueando al arranque ligando Y entonces ahora sí el arranque ligando se puede unir al arranque Y aparte porque la disminución de la osteoprotegerina también hace más expresión del arranque Entonces al tener más arranque ligando tenemos más arranque que se puede unir a este nuevo arranque ligando Entonces la disminución del estrógeno al hacer una disminución de la osteoprotegerina hace una activación de los estoclásticos Y también la disminución de los estrógenos hace apoptosis de los osteoblastos Y las células que derivan del osteoblasto que son los osteocitos que son los que hacen la mineralización del hueso Los osteoblastos hacen mineralización del hueso Pero aquí lo que pasa es que tenemos una mayor actividad del osteoclasto No le va a pasar nada a la mineralización de los huesos Por eso los pacientes o que entran a la menopausia que tienen actividad del osteoclasto Tienen osteoporosis O por ejemplo si a una paciente le hacemos una ofurectomía que es quitarle los ovarios Entonces si se le quitan los ovarios Se quitan los ovarios Tenemos disminución de los estrógenos Porque recordemos que las células de la granulosa del ovario son una de las células que producen el estrógeno Si tenemos disminución del estrógeno vamos a tener menos activación de la osteoprotegerina Y al tener menos activación de la osteoprotegerina vamos a tener más activación del osteoclasto Pero no le pasa nada a la mineralización del hueso Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!